Lo primero que tenemos que entender es que el Estado no es la solución, el Estado es el problema. El candidato a presidencia del argentino Javier Milei, líder del partido La Libertad Avanza, ha dado a conocer su audaz plan de gobierno en caso de ser elegido. El ganador de las elecciones primarias propone una reforma profunda del Estado que incluye la eliminación de varios ministerios y la unificación de otros bajo una nueva cartera denominada Capital Humano. Esta propuesta busca reducir la burocracia gubernamental y promover una gestión más eficiente y enfocada en áreas claves. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. El enfoque ultraliberal del líder del partido Libertad Avanza también se refleja en su plan económico, donde destaca su propuesta de motosierra que implicaría recortes significativos en el gasto público. La estrategia de Milei ha captado la atención de aquellos argentinos descontentos con la situación económica actual, por lo que el candidato busca presentar una alternativa radical en las elecciones presidenciales. Su planteamiento drástico y la promesa de una administración más eficiente plantean un escenario político incierto en Argentina, que acudirá a las urnas el domingo 22 de octubre para elegir al sucesor de Alberto Fernández. ¿Y tú, estás de acuerdo con estas reformas? Gracias. 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 Gracias.